¿Qué es la política migratoria de Trump? Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón se unen para hacer película de terror El artista, que hoy subió en su página los comentarios que hizo ante el público, lamentó que se haya escuchado, a personas de alto rango en el gobierno estadounidense blasfemar en nombre de Dios y del país, y decir que «Es una cosa moral atacar a los niños que Dios salve nuestras almas», agregó el artista conocido como «el jefe», y quien señaló que nunca ha creído que la gente vaya a sus espectáculos a decirle algo sino a recordarse de cosas y de quienes son en su forma más alegre. Y citó una frase de Martin Luther King para señalar que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. La justicia Los padres son detenidos en la frontera sur Otras celebridades que están en contra de la política de migración de Trumpan Otras celebridades que están en contra de la política de Trumpan Otras celebridades que están en contra de la política de Trumpan Otras celebridades que están en contra de la política de Trumpan Otras celebridades que están en contra de la política de Trumpan Otras celebridades que están en contra de la política de Trumpan Otras celebridades que están en contra de la política de Trumpan Otras celebridades que están en contra de la política de Trumpan Otras celebridades que están en contra de Trumpan